Hace unos días Inés Gómez Momp celebró el bautizo de su hija María y no dudo en compartir las imágenes en sus redes sociales de los invitados, entre ellos Galilea Montijo y Jimena Gallegos. De acuerdo a debate, pese a que Inés Gómez Momp giró la casa por la ventana no todo fue miel sobre hojuelas. En la revista TV Notas, aseguraron que su esposo Víctor Manuel, golpeó al cantante del grupo, Mentiras, quien acudió para amenizar el evento. Cabe señalar que Mení es amigo de la famosa, Roma, de Alfonso Cuarón, logra 10 nominaciones al Oscar, Víctor es muy celoso con Inés y en ese momento de la fiesta ya estaba muy borracho, por lo... Aunque Inés no ha declarado nada es muy sabido que ella y su esposo mantienen una excelente relación, incluso lo han demostrado en sus redes sociales con tiernas imágenes y videos. Recordemos que la fiesta se llevó a cabo en el exclusivo Hotel Hilton donde el tema que se utilizó fue inspirado en la época del rock and roll. AUC ¡Gracias!